No sin embargo, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, se defendió asegurando que ha utilizado su nombre sin autorización y que nunca ha intervenido para beneficiar a empresario alguno durante su magistratura. En un momento se constata que un funcionario público, don Fernando o cualquier otro, utiliza mi nombre para producir un acto ilegal que vaya en detrimento del orden público, de la legalidad o de la ética, pues entonces tomaré las medidas que correspondan. En esto nadie está exento. Yo no puedo impedir que cualquier persona de la calle, cualquier ministro, cualquier jerarca o mando medio de la administración diga que el presidente manda a decir, mire, que le firme esto ya. Eso yo no lo puedo impedir. ¿Verdad? Entonces, lo que sí puedo decir es lo que ya dije bajo juramento y reitero. Nadie habla en nombre mío. Si hablan en nombre mío y particularmente si utilizan mi nombre para sugerir, no digamos realizar, sugerir una acción ilegal, pues más todavía pareciera lógico que tienen que consultarme. Más detalles de estas y otras informaciones usted puede verlas también en nuestra página web, la triple W, c24.tv. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CB24 Noticias.